Siempre he defendido que los partidos que jugaba el Real Madrid no eran finales, creo que es un término que se usa en demasía en el mundo del fútbol, pero creo que en esta ocasión sí que es tal. Afirmaba hace unas semanas que el encuentro que iba a disputar el Real Madrid en Oviedo, el segundo encuentro de Sergio González, no era una final, era una gran oportunidad y posiblemente la última oportunidad que iba a tener el equipo para poder luchar por el playoff. De igual forma, ese doble partido que unía con el Albacete y con el Lorca no eran finales, eran partidos muy importantes para seguir teniendo esperanza. De la misma forma, el otro día defendía que ante el Real Zaragoza no era una final, que era una gran oportunidad para el Real Madrid de cara al tramo final de la temporada. Bueno, todos esos encuentros han sonreído al Real Madrid, salvo el otro día con el Real Zaragoza, y han posibilitado que el equipo de Sergio llegue al encuentro ante Osasuna. Hace semanas lo defendía. El Real Madrid jugará ante Albacete, Lorca y Zaragoza buscando una final. Esa final ha llegado y esa final es ante el club atlético Osasuna. El Real Madrid jugará el partido más importante de la temporada y lo hará en el entorno más maravilloso que puede tener. El estadio José Zorrilla albergará un lleno absoluto. 26.512 espectadores están acompañando al Real Valid, ignorando un poco los 600-700 que puedan llegar desde Pamplona y no se me ocurre mejor ambiente, ni mejor lugar, ni mejor expectativa que este encuentro. El Real Madrid ha trabajado mucho, ha conseguido mucho y ha ganado mucho para llegar a esta circunstancia. Ha sido una temporada muy complicada y ahora sí que sí el Real Madrid disputan a final. Como dicen en el fútbol, las finales no se juegan, las finales se ganan y el Real Madrid tiene que ganar esta final ante Osasuna para poder vivir cuatro más en el ansiado playoff.